Muy buenas a todo el mundo de nuevo, aquí estamos comenzando un nuevo capitulito que probablemente sea de los últimos, si no el último porque puede que este sea el último gente, de Dodgeball Academia, venimos, somos los flamantes vencedores del torneo de la academia, los flamantes vencedores del torneo de la escuela, del torneo de Dodgeball gente, pero no nos han podido entregar el trofeo. Cuando ya lo tocábamos con la yema de los dedos, con la puntita de las uñas, lo estábamos tocando gente y de repente hubo una catástrofe en la escuela. Nino, Nino, el gran Nino, ha decidido que como no tiene poder, tiene que hacer que todos los robots nos secuestren y nos retengan. Como estamos viendo ahí a la derecha que tenemos a estos dos robots que están bailando claque ahí, la verdad que tienen buen paso de baile y tal, pero la verdad, me preocupa porque yo creo que en este momento, me fijé al final del capítulo anterior, no tenemos ninguna peleita, no hay ni una puñetera peleita por toda la academia. A ver, en esta zona no se van a ver porque tenemos que cruzar y en esta tampoco porque tenemos que cruzar, pero pinta mal la cosa porque yo creo que vamos a tener que darnos de hostias contra los robots gente, contra los robots transformados en fantasma, fantasma entre comillas porque se los ve muy bien gente. Lo dicho, puede que sea el último capitulito, aunque yo no lo creo, puede que sí, pero no lo creo porque yo creo que este episodio 8 que lo iniciamos en el capitulito anterior, se va a prolongar por lo menos dos o tres capitulitos. Así que disfrutaremos de esta recta final de Dodgeball Academia porque según leí yo, el episodio 8 es el último. Gente, hay 8 episodios y estamos en el episodio 8, con lo cual estamos en la recta final de Dodgeball Academia, un juego que me ha gustado mucho subir al canal, un juego indie maravilloso, muy bien diseñado, muy bien dibujado. Pues eso, con su estilo gráfico, el fondo y tal, el entorno 3D, digamos que no es puntero, es evidente, a ver, no somos tontos, pero tiene un encanto gente, que es que poquitos juegos triple A con unos gráficos 4K o 16K lo tienen. ¿Qué quieres que te diga? A mí estos juegos me llenan la vida. Y sé que hay gente que ni siquiera le daría media oportunidad, ni siquiera vería un minuto de vídeo solo porque no es un juego que tenga unos gráficos espectaculares, porque hay gente que solo va a los gráficos. Pero bueno, respetable también, cada uno que juega los videojuegos que quiera. Pero si eres uno de esos y tú, pues más o menos confías un poquito en mí porque has visto algún vídeo o lo que sea, pues yo te digo que intentes probar jueguecitos de estos también, aunque no tengan esos pedazos de gráficos, porque hay juegos que tienen unos gráficos mierdosos y que es que te diviertes una barbaridad, gente. Ya está, ahí lo lanzo. Luego que la gente haga lo que quiera. Vamos a jugar, gente, porque tenemos que derrotar a las mascotas, pero antes tenemos que entrar aquí. Me da a mí la sensación, porque está el icono ahí más que nada por eso. A ver qué nos dicen. Espérate un momento, eh. A ver, es que no sé, estaba como el iconito aquí, pero yo no sé si hay estrictamente que venir aquí. Derrota a las mascotas que retienen a tu equipo. Como vemos, no hay ni un estudiante. Los han secuestrado a todos, tío. Tienen a los estudiantes retenidos, tío. Esto es la guerra de la mascota contra el estudiante. Me cago en la vida. A ver, ¿puedo subir al piso este de arriba? Estaba bloqueado, siempre lo ha estado. No me deja, tío. Fíjate que me da la sensación de que en algún momento podremos entrar ahí, eh. Pero bueno, eso igual es teoría mía. A ver, ¿aquí qué está pasando, tío? ¿Por qué me hace venir aquí? Es que yo creo que no me hace venir aquí esto. Me lo estoy inventando yo. En fin, vamos para abajo y vamos a derrotar a las mascotas, gente, y se acabó. De hecho, igual les voy lanzando algún balón que otro así desde lejos y tal, para debilitar un poquito. Para ir viendo si sangran o si no sangran. Pero les vamos a demostrar que hasta un dios puede sangrar, gente. ¿Os acordáis de esa frase del cine mítica? Tremenda frase del cine, eh. A ver, robot, ven aquí un momentito. Vamos a hablar tú y yo en 3, 2, 1. Ahí tienes, por payaso. ¿Quieres otra? Pues toma, por payaso. ¿Quieres otra? Por payaso. ¡Hala! Ahora entramos y tienen la mitad de vida. ¿Qué te juegas? Vengan ya, pedazos de chatarra. Les mostraré lo que pienso de ustedes. Venga, la libertad de expresión no se permite iniciar eliminación. Bien, son Terminator. Eso es lo que me gusta a mí. Terminator del dodgeball. Me gusta. Vale, encima balones eléctricos. Me da igual. Bueno, si golpea, meto lo que quieras. Tal y cual. A ver, un momentito. Ahí, Otto, me quedo con tu padre. Venga, Otto, quema y arráncale la cabeza. Venga, bien, magnífico. Dale. Buenísimo, Otto. Pilla este. Pilla. Venga, lánzalo. ¡Eh! Lo cogí, eh. Lo cogí. Magnífico. Cuidado, Otto, magnífico. Sigue, Otto. Sigue, Otto. No, no, no. Oye, estoy trincando muchas bolas, eh. Algo está pasando. Algo raro está pasando. Estoy trincando muchas. Esto significa que algo va a pasar. Algo malo va a pasar. Luego va a estar Venga, pilla. Una, dos y tres. Bien. Dale, Otto. Dale, Otto. Bien, Otto. Bien, Otto. Madre mía. Está muerto ya, eh. Está muerto ya. Venga, ahí bien. Ahí la pillo. ¡Uy! Dios, he fallado por una mierda. A ver, Globerto, ¿cómo va tu técnica balo extrema? Dame aquí para curar un poquito a Otto, que le han golpeado. Y yo creo que... A ver, me voy a curar, eh. Me voy a quedar aquí para curarme y ahora le disparo. Pero sin ningún problema. Pero sin ningún problema. Otto sigue curándote. Venga, golpea. ¡Golpea! Magnífico. ¿Habéis visto esa estrategia de curar un poquito al equipo sacrificando? Pues quizá que el combate sea un poquito más largo. Pero bueno, te quedas sin hacer nada con ese poder que tiene Globerto. Y fíjate, Otto tiene toda la vida, gente. Creo que ha sido bastante exitoso esa táctica, eh. Os la recomiendo. Os recomiendo que la hagáis. Lo logramos. Vencimos a nuestros captores. Sí, pero y el resto de estudiantes y los profesores deben tenerlos en algún lado. Vale, vamos a ser los salvadores de toda la academia. Esto no es justo. Muchas personas pusieron su corazón y alma en este torneo. Nino no tiene derecho a tomarse todo así como así. Tiene razón, tío. Es que Nino es un poquito asqueroso. Sin mencionar que tomar la escuela viola el artículo 67, renglón 4, inciso B del reglamento de la escuela. Es tanto injusto como ilegal. Si el torneo se cancela, ¿cómo obtendremos el trofeo? ¡Rayos! Equipo, debemos hallar la manera de salvarlos a todos y completar la ceremonia. ¿Están conmigo? ¡Sí! Vale, es un líder total. Es que Otto es un líder, tío. Otto es un líder, gente. A ver. Tengo el presentimiento de que Nino debe estar en el domo. Debemos hacer que recapacite. Pero hay que proceder con cuidado, vamos. Vale, hasta que lleguemos al domo nos vamos a encontrar enemigos, pero por doquier. Pero por doquier. A ver, está pasando algo ahí, tío. Estoy viendo ahí un icono rojo. Estoy viendo un icono rojo. Mira, le han dejado hecho polvo a este estudiante. ¿Hay más estudiantes hechos polvo? A lo mejor son los que he dejado yo hechos polvo. Sí, son los que he dejado yo hechos polvo. Vale, pues tampoco pasa nada entonces. Venga, salta ahí. A tope, Otto. Buen salto. A ver, aquí tenemos una pelea. Me imagino que será de robot efectivamente. A ver tú, payaso. Deja a mis compañeros en paz, eh. Deja a mis compañeretes en paz que han venido aquí a estudiar el noble arte del dodgeball. Vale. Dos robots sin disfrazar y uno disfrazado. Magnífico. Venga, píllalo. Ahí, Otto, Dios. Venga, venga, ataca. Otto, Dios. Venga, golpea. Golpea. Sigue. Sigue. Este está muerto ya. Esto va... Tío, pero ¿será posible que no agarre una con lo bien que se me ha dado antes? Es que es increíble, tío, a veces, este juego. Mira, me ha ralentizado. Me ha puesto lento. Me ha puesto lento y malo. Venga, dale al fantasmillo. Dale al fantasmillo. ¡Otra! No, al otro. Al fantasmillo. Al fantasmillo. Oye, tú, estate quietecito, eh, robot. Píllalo, Otto, píllalo. Pilla una por tu vida. Otto, Dios. Estás muy lento. Suneco, tu turno. ¡Tu turno! Dale ahí. Machácalo. ¡Dale otra! ¡Dale otra! ¡Dale otra! ¡Que se levanta! ¡Dale! Tírale otra, Suneco. Vale, vale. Buena peleita, eh. Buena peleita hemos hecho aquí. Eh, bueno. Otto está ahí ya medio malo, eh. Está medio malito ya. Está medio para sustituir Otto. Dogeland para siempre. Vale, es que todo viene de Dogeland. No me acordaba yo de esa parte del argumento. El director quiso crear Dogeland, tío. Ese parque temático del Dogeball. Y le salió mal. Porque creo a estos robots que están todos grillados de la cabeza, gente. A ver, pilla esto. Pilla esto. Y vamos a hablar con Carlitos. A ver qué tienes. ¿Qué ocurre allá afuera? Mirad que te lo hago. Armadura maldita. Vale. Eh, no. No, es que no la voy a comprar. No, que no la voy a comprar, hombre. En un punto crítico 35%. Nada. Es que no me interesa nada. Vámonos. Carlos, o me traes mejores cosas que esa armadura o paso de ti, eh. Ya te lo voy diciendo. Tráeme la armadura de dragón, por favor. La armadura de dragón sí que te digo yo que me la pondría. O la de cristal. Mira, con la armadura de cristal ya te la voy cogiendo, si quieres. La armadura, eh. La armadura, gente. Es que aquí todo se malinterpreta. Me cago en la leche. A ver. ¿Cuántos hay aquí? Bueno. Cuidado que aquí hay mil, eh. Cuidado que aquí hay 200 rubios. Aquí hay 200 rubios. A ver, tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bueno, no me parece tanto. Me parece poco, de hecho. Me parece muy poquito. ¡Uy! Está bloqueada la enfermería. Está bloqueada la enfermería. ¿Te imaginas que no hay enfermería que no me dejan usarla en todo lo que queda de juego? ¿Y me voy a alegrar de no haber gastado ni un artículo de curación en todo el juego? ¿Te imaginas que eso sucede en este momento? Con tu padre. Me la ha quitado. ¿Será posible? Píllala. Píllala. Bien. Dale. Dale. ¡Epa! No me ha dado tiempo a lanzar y atrapar a la vez. Dale. Dale, gordo. Dale. Ahí. Bien. Magnífico. Arroja. ¡Bien! ¡Qué bueno eres, Otto! ¡Qué bueno eres, Otto! ¡Dale! Bien. Magnífico. Recarga tu ki. Recarga tu ki. Un camiamea. Los mato. Me lo cargo. Me lo cargo. Me lo cargo. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Quieta! 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 ¡Dale aquí! Lo tengo. Está muerto. ¡Está muerto! ¡Dios! Pero cómo mola, tío. Pero cómo mola, tío. Esto es de Humble Games o Iván Freire, que es el... Bueno, cuando tú inicias el juego aparece pues el típico en los nombres de la compañía antes de los títulos del juego o lo de iniciar partida y tal. Hay un nombre que pone Iván Freire, tío. Yo creo que debe ser el diseñador del juego. Así que Iván Freire, te queremos en este canal. Te adoramos. ¿Qué coño te queremos? Te adoramos, Iván Freire. A ver, ¿qué pasa aquí? Equipamiento. ¡Hostia! Está un poquito malito, Otto. ¡Oto! ¡Estás malito! Campeón. Artículos. A ver, ¿qué le podemos dar a Otto? ¿Una trofilla? No. ¿Un caramelo dulce? Le voy a dar 15 PV al consumirse. ¡Ay, qué poquito! ¡Ay, qué poquito! ¡Ay, qué poquito! ¡Ay, qué poquito! Vale, me quedo así. Me quedo así. Voy a ver si puedo derrotar a estos y liberar la enfermería. ¡Dogeland! ¡Dogeland! Sonrían, amiguitos. ¡No me dejan entrar, hijos de perra! Vale, pues voy a sacrificar a Otto, eh, por el equipo. Gente, ya que le tengo mal de vida, va a ser al único al que tenga mal de vida. ¡Ay, punto! Venga, a ver tú, payaso. Ven aquí a pelear un poquito. Vale, por lo que he visto, ahí a la derecha en las canchas estaban dándose de hostia los robots contra los humanos. A ver, Otto, hay que atrapar, eh. Hay que atrapar, Otto, eh, que la vida no es infinita. ¡Bien! ¡Magnífico! Como te queremos, Otto, Suneco. Arroja tú. Dale ahí, una, dos y tres. Bien, bien, bien. Ahí, bien. Bien, magnífico, Otto. ¡Cambio! ¡Bien, qué bueno! ¡Recarga tu Kame! ¡Recarga tu Kame! ¡Recarga tu Kame! ¡Píllala! ¡Píllala! Bien, magnífico. Venga, lanza una, dos y tres. ¡Recarga tu Kame! ¡Recarga tu Kame! ¡Lánzaselo! ¡Lánzalo! ¡Lánzalo! ¡Bien! Venga, venga, ya está. Con esto está muerto. Así no me arriesgo a que me tire otras dos pelotas y se choquen con la mía y luego me arroje una y me mate y no sé qué y no sé cuántos. Venga, muy buena, Victoria, Otto. Te queremos. Me dan poquita experiencia, ¿eh? No te creas tú. Para ser enemigos finales del juego me están dando poquita experiencia. Debo proteger el balón del héroe. ¡Hostia, mira que se ha liado ahí, tú! El trofeo del balón del héroe ha desaparecido. Han desaparecido las dos cosas. ¿Quién se ha llevado el balón del héroe, tío? Ha sido Nino. Ha sido Nino, tío. Vaya, ese tipo está jugando en serio. ¿Pero cómo pudo quitar el balón del héroe? Estoy seguro de que quiere el balón del héroe para él solo. Tenemos que correr al domo. Recuperaremos el balón. Shoi va a cazar a esta presa. Me gusta esa actitud, Shoi. Me gusta. A ver. Voy a pelear con todo, ¿eh? Venga. Con todo, gente. Con todo. Si me matan a Otto, pues yo que sé, ya le daré un revivir, tío. Es que tampoco hay que preocuparse mucho. Si es que tenemos mogollón de artículos de curación. Si es que no he gastado nada en todo el juego. Es que he sido una rata cobarde. Venga, lanzad. Lanzad. Recarga, Otto. ¡Epa! ¡Hostia! Cuidado. Cuidado que vienen con ganas, ¿eh? Otto, píllala. Otto, Dios, qué lento eres. A ver. Una, dos y tres. Venga, rápido. Bien. Bien. Y bien. Y recarga tu ki. Recarga tu ki, Otto. Pilla. Me cago en diez. La que han estado a punto de darme. Cuidado, Otto. Bien. Venga. Los tengo que matar ya, ¿eh? Hay que matar ya. Hay que matar. Y se acabó. Y se acabó. Recarga tu ki. Recarga tu ki. Recarga el ki, Otto. Bien. Magnífico. Pilla. Ahí te he dado, ¿eh? Iba a darme con la segunda, ¿eh? Pero no se lo he tolerado. No se lo he consentido, gente. No hay que darle ni la más mínima oportunidad de que me golpeen. No. Ahora mismo dependemos de los puntos de vida que tengamos. A ver. También estaría bien, quizá, aumentar a Globerto, digamos, el ki de Globerto para entendernos y curar a los amigos. La verdad. Lo podríamos hacer. Vale. Voy a iniciar con Otto y ahora cambio, ¿eh? Voy a iniciar con Otto y ahora cambio. A ver qué tenemos aquí. Esto, esto. Vale. Me quedan tres peleitas. Me están... Pero por aquí no tengo que ir. Entonces esta peleita no es estrictamente necesaria. Tengo que venir al domo, que es donde está la misión principal. Vale. Le voy a dar curación a Otto, ¿eh? No quiero que se muera Otto. Otto. Cuatro. Eh, chupetín, chupetín. Caramelo dulce. Esto que le encanta. Que le encanta a mi Otito. Ahí tienes. Un poquito más. Uno más. Y uno más. Me gusta, Otto. A ver, el chupetín, chupetón no le gusta. El chupilín. Pastel de zanahoria. 100 PV al consumirse. Pues toma. Pati, Otto. Que lo disfrutes. Que lo disfrutes. Eres un campeón. Venga. Otra peleita por aquí, ¿eh? Venga tú, payaso. Me tenéis harto. Tanta invasión y tanta invasión. Estoy harto ya de invasiones, gente. Venga. Fuera de aquí ya todo el mundo. Hostia. A ver. Cuidadito. Cuidadito balón eléctrico. Tengo que pillar uno. Vale. Con uno me conformo. Venga, lánzalo. Recarga, Otto. Fuerte, fuerte, rápido. Cuidado que viene. Una. Y dos. Magnífico. Vale. Tienen ellos... O sea, tengo yo los balones. Bien. Vale. Me los cargo de una, ¿eh? Me los cargo... Epa, epa. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Dale. Magnífico. Sigue, Otto. No, no, no. Dale. Magnífico. Venga, está muerto. Está muerto ya. Recarga, Otto. Bien. Pilla esto y lánzale. Bien. Oye, me está gustando cómo estoy finalizando, ¿eh? Me está gustando mucho, gente. Me está gustando mucho porque estoy aprovechando mogollón el poder de Otto, tío. Estoy aprovechando el momento en el que no tengo la bola en mi campo para poder cargar el ki y lanzar un Kamehameha final. Paleta azul. Me están dando mucha paleta azul. Yo creo que la paleta azul recarga bastante la vida. A ver, vamos a verlo un momentito, ¿eh? Artículo. ¿Dónde está la paleta azul? 40 PV, ¿eh? Está bastante bien y le gusta a todo el mundo, ¿eh? Es que la paleta azul... ¿A quién no le gusta una paleta azul, gente? ¿A quién? Es mi pregunta. Pues a mí, la verdad. No, es broma, ¿eh? Ni la he probado. A ver, cuidado. Bien. 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 Vale. Venga, vamos a pelear otra vez. Sí, vamos a pelear, ¿eh? Voy a pelear con todos, gente. Con todos. O sea, la pelea final con Nino. Seguro que Nino está a nivel 50 y tiene superpoderes. O sea, va a ser complicado. Cuidado los balones, bebé, que van y vienen, ¿eh? Por doquier. Ahí, bien. Magnífico. Venga. Arroja uno. Arroja dos y arroja tres. Y recarga tu ki. Recarga tu ki, Otto. Sigue, sigue, sigue. Sigue. Sin prisa. Sin prisa, pero sin pausa. Bien. Venga, recarga. Venga, bien. Venga. Estoy que lo atrapo todo, ¿eh? Dale ahí. Pe. Quieto ahí. Payaso, ahí tienes. Bien, bien. Buen final, ¿eh? Muy buen final este. Cuidado que le hemos quitado 408 con el Kamehameha. 408, ¿eh? Es que es una pasada, Otto. Es que es una pasada, Otto, tío. A ver, voy a intentar cambiar a Globerto ahora, tío. Porque necesito un poquito de curación con Globerto. Y yo creo... Globerto tiene un poder cuando carga su ki, que es que recarga el ki de sus amigos. O sea, el ki no, la vida, perdón, de sus amigos. Así que ahora lo que voy a hacer es intentar pillar algún balón, lanzarlos al campo rival y cambiar a Globerto para recargar el ki. Hostia, mira que de balones hay, ¿eh? Seis bolas. Seis bolas. Corre, 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 corre. Venga, la pillo. La pillo. Pillo todo, pillo todo. Pillo todos. He pillado todos. Dios, pero qué máquina. Pero qué máquina eres, Otto. Dale, dale. Dale, que tenemos todavía el reloj, ¿eh? El reloj. Dale, dale. Machaca. Venga, Globerto, tu turno. Dale. Dame esto. Recarga. Recarga. Bien. Venga, ahí. Recargando un poquito el ki de los amigotes. Bien. Venga, sacrificate, Globerto. Sacrificate. Venid aquí. Venid aquí todos. Venga, ahí. Globertillo, aquí. Venga, vamos a cargar ahora que yo tengo todos los balones y vamos a cargar la vida de todos mis amigotes. Venga, en cinco, cuatro, tres, dos, uno. A lanzar. A lanzar. Magnífico. Magnífico. Ven aquí, payasote. Ven aquí, payasote, que te vas a llevar todo puesto. Magnífico. Sigue. Bien, bien. La verdad que los robots no han aguantado mucho, ¿eh? Los robots de cabeza cuadrada, me refiero. Pero el de cabeza redondita ha aguantado un poquito más. Pero no son rival, ¿eh? Realmente, mira, nos llevamos toda la vida cargada, tío. Es que realmente los objetos en este juego... A ver, los puedes usar, pero es un mapa tan pequeño que es que todo el rato tienes... Hemos tenido todo el rato una enfermedad... Una... Joder. Una enfermedad, iba a decir. Una enfermería cerca, gente. Todo el rato. No nos ha hecho falta en ningún momento gastar muchísimos objetos para curarnos. Entonces, eso, pues quieras que no, se agradece. Lo que sí que voy a hacer es bajar un momento a las alcantarillas, ¿eh? Voy a bajar un momentito, gente, porque voy a poder comprar jugos y me viene súper bien pillando unos zumitos, unos juguitos para mi equipito, para que recarguen ahí. Porque es que además debo tener como 170 dólares o 160 o algo así. Me va a dar mogollón de pasta, pues aquí, para hacerme unos jugos de sandía y de todo. Porque aquí los robots, evidentemente, aquí no habrán entrado. Los renegados seguirán a la suya aquí abajo, ¿verdad? A estos no hay quien los pare, ¿eh? A los renegados. Estos no se han enterado ni que la escuela está en crisis. Ah, pues sí, se han enterado, sí. Ah, pues sí, se han enterado, porque no hay ni Dios. A ver, Gran Antonio, ¿qué tienes por aquí? Mirar selección. A ver, jugo de fresa. Experiencia... A ver, necesito aumentar la técnica un poquito. 178. Es que qué pasada, tío. A ver, aumenta tu técnica permanentemente. A Otto le encanta. Venga, voy a pillarle dos a Otto. Vale, sí. Dos a Otto. Comprar. Aquí, es que me dan igual ya los demás. Es que voy a ir con Otto, Suneco y Globerto. Gente, Otto, Suneco y Globerto es el equipo total. A ver, algo que aumente la técnica también. Le encanta Suneco y le gusta Globerto. Le voy a comprar dos a Suneco. Venga. O tres. Le voy a comprar tres a Suneco, que está un poquito por debajo de Otto. Así se igualan. A ver, la técnica para Globerto. A Globerto no le voy a dar más técnica, que está bastante bien. Agilidad. Podría comprar uno para Suneco y para Otto. Venga, un par de ellos. Magnífico comprar. Y yo qué sé, ahora miraré la fuerza, tío. La fuerza. Están todos más o menos ahí, eh. Fíjate, Suneco con dos niveles menos que Otto tiene más fuerza, eh. Es muy fuerte Suneco. Mira, voy a pillar uno de Sandía para Globerto. O pillo uno para Otto, tío, de Fresa. Voy a pillar uno para Otto de Fresa. Tío, es el líder, tío. Es el líder. Es que necesitamos al líder muy a tope. A ver, artículos de estos. A ver, dame... Malteada de Azahir. Reanima a un miembro del equipo. Medicina amarga. Reanima a un miembro del equipo. Vale. Reanima a un miembro del equipo. Reanima. Vale, esto todo es reanima, 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 reanima. O sea, que bastante bien. Otorga suficientes puntos de experiencia para subir de nivel. Me gusta. Eh, es... La leche achocolatada la tengo que gastar en cuanto suba alguien de nivel. En cuanto suba a Suneco le voy a dar una. Mira. Ya está, lo he decidido. Jugo de Marañón aumenta tu técnica. Vale, le vamos a dar a Suneco. No, a Suneco no. A Suneco era este. Estos eran para Otto, vale. El Marañón para Otto. Uno para Otto. Y dos para Otto. El de Maracuya para Suneco. Magnífico. Bien, bien y bien. Empatito con Otto, eh. Empatito con Otto, eh. Y ahora zumo de Kiwi. Que se lo vamos a dar a Otto o Suneco. O uno y uno. Le voy a dar a Otto. Los dos. Porque Otto está dos niveles por encima de Suneco. Y están igualados. Jugo de fresa. Aumenta tu fuerza para Otto. Maravilloso. Eh, y ya está. Se me ha acabado ya. Se me ha acabado ya. Qué tristeza. Bueno, no pasa nada, tío. Las croquetas de pollo es que me comería un plato entero, pero de croquetas de pollo. Lo voy diciendo. A ver, hemos hecho bastante, yo creo, eh. Así que vámonos de aquí. Hemos mejorado al equipo de forma global. Un poquito agilidad. Un poquito técnica. Un poquito fuerza. Y eso está muy bien porque en el momento decisivo se tendrá que notar un poquito esa mejora, eh. En Pokémon sucede que es limitado. Es decir, tú puedes aumentar de forma permanente con proteína, con calcio, etcétera. Tú puedes aumentar las características del Pokémon. La defensa, el ataque especial, etcétera. Pero tienen un límite. Llega un momento en el que ya no te deja darle más. En este juego yo no he visto ese límite, eh. Yo creo que le puedo dar jugo hasta el máximo. Lo que pasa que, claro, no tengo dinero. ¡Coño! ¡Coño! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué tipo de sublevación es esta? Fuera de mi camino, pedazos de chatarra. Si seguimos avanzando, vamos a terminar hechos no sé qué. Vamos a necesitar la ayuda de alguien fuerte y capaz. Entonces necesitamos a un profesor o a Boris, eh. La mejor opción es buscar a Boris. Seguramente se lo llevaron a su casa junto con Bumpy. Vale, hay que ir a buscar a Boris. ¿Dónde vivían Boris y Bumpy, tío? Creo que en el bosque. A ver, un momento. Vale, sí, en el bosque profundo. Vale, vale, vale. Me acuerdo, gente. Pues voy a meter un cortecito, eh. Porque quiero aparecer allí directamente y no perder demasiado tiempo en los viajes que podamos dar en este jueguito. Así que vamos a por Boris y Bumpy, incluso si quiere unirse también a mi equipo. Será bien recibida, gente. Necesitamos músculo en el equipito. Cuidadito que tenemos peleas aquí también, eh. Tenemos peleas y las voy a hacer. Claro que las voy a hacer. Ven aquí, mascota. Ven aquí, mascota. Orden 77 en ejecución. Esta unidad destruirá a sus oponentes. Entonces, Orden 77, gente. Hace poquito jugamos a Star Wars Jedi Fallen Order, que tiene que ver mucho con la Orden 66 de Star Wars, que es la sublevación del ejército de los clones. Pues esto es lo mismo, tío. Esto es lo mismo. La Orden 77, tío. Es que este juego tiene guiños magníficos, tío. Tiene un Kamehameha. Tiene la Orden 77 haciendo alusión a la Orden 76. Este juego es una maravilla. Este juego está hecho por frikis que le gustan Star Wars y Dragon Ball. Gente, es que le puedes pedir algo mejor a un videojuego. Que esté hecho por gente maravillosa que adora Star Wars y Dragon Ball. Que son dos de las mejores cosas del mundo. A ver, estate quietecito un rato, pero un rato solo, eh. Topido, por favor. A ver, dame eso, bien. Dame esto. Dame esto, te digo. Venga, Otto, bien. Venga, vamos. 3, 2, 1, aquí tienes. Espérate que te va a caer esto. Ahí lo tienes. Maravilloso. Me ha aguantado los balones porque quería golpearle. Quería golpearle, pero bien. Y lo hemos hecho. Lo hemos hecho porque Otto es un líder magnífico. Y con Suneco y Globerto a su lado nada mal puede ir, gente. No puedo ir. No puede nada salir mal con Otto, con Suneco y con Globerto en el equipo. Magnífico. Pues hala, otro robot a la mierda. Venga, a ver dónde hay más. Voy a pillar los balones. ¿Esto por qué? Porque tengo colección en casa, gente. Tengo 16.000 balones. Y cuantos más Sune, más colección. A ver, vamos por aquí. Yo creo que hay que ir por abajo y subir. Porque estoy viendo que hay otra peleita por ahí, pero yo no sé. Hostia, hostia. ¿Y esto? ¿Qué está pasando aquí, campeones? Bravucones. ¿El Fefeo y el Chester también están de parte de los robots o los han secuestrado? Es lo que me pregunto. No creo que nos hayan visto, pero es que ellos son muchos. Ey, no hay que hacer ruido, ¿eh? Ah, estudiantes con físicos superiores. Se requiere su asistencia. Una vez más, mi prodigioso cerebro nos ha puesto en apuros. Venga, peleamos con todos. Sacaron un 2D en el dado. Fallaron su prueba de sigilo. Venga, dale, dale. Si es que me da igual. Si hay 5, pues 5. Me da igual. Si es que me da igual. Mira, 5 son. Pues, hala, 5 para mí. Venga, vamos a por esto. Y a por esto. Vale. Pilla, ¿eh? Oto, pilla estas que son fáciles. ¡Oto! Venga, dale. Sacude. 1, 2, 3, 4. Recarga tu ki. Recarga tu ki. Recarga tu kai. Bien, magnífico. Venga, un poquito más. Ay, he fallado. 1 y 2. Magnífico. Venga, recarga. Lanza fuerte. Fuerto sote. Fuerto sotón. Venga, y esta también. Ahí tienes. Y recarga tu ki. Oto, Oto. Cuidado, que vienen. Que vienen 16 balones. Cuidado, Oto, tíos. Me han golpeado las 6, tío. Me han golpeado las 6, tío. Es que es lamentable. Venga, Oto. Con la puntita gorda. Con la puntita gorda. Bien. Solo le he dado a 1. Me cago en 10. Solo le he dado a 1. Me cago en la madre que parió. Bueno, no ha sido para tanto. No ha sido para tanto, gente. Si es que no es tan difícil. No es tan difícil si están en nivel 22. Están en nivel 22. Esto es como... A ver, estoy haciendo muchas comparaciones con Pokémon. Pero es que en realidad se parece bastante. Y me refiero a comparación que iba a hacer en esta ocasión. Con motivo de que tú tienes un combate contra un entrenador. Contra un solo Pokémon. Y ese Pokémon, si tú estás a nivel 25. Ese Pokémon puede estar a nivel 25 o 23 también. Pero si tienes 5 Pokémon van a estar a nivel 11. Que es lamentable. Pero bueno, es así. ¿Qué está ocurriendo aquí? Nino me obligó a fabricar más droidsbots para su ejército. Le dije que mi poderoso cerebro no recibía órdenes de él. Así que amenazó con patear mi cara. Y Kubo huyó del lugar. Nos dejó a Dani y a mí a nuestra suerte. Dani es que es el fefeo, tío. El fefeo. ¡Kubo traicionero! Después de todo eso, fueron ustedes los que nos rescataron. Es un tanto vergonzoso considerando las cosas que hemos pasado. Venga, todos podemos ser amigos en algún momento. Así que venga, cambia tu actitud y vamos a ser amiguitos. Supongo que manejar amistades y amordazar gente es más difícil que los estudios a veces. Muy bien. Muy bien, he llegado a una decisión con mi mente excepcional. Me dedicaré a acabar con este ejército sonriente. Voy a ayudarles. Soy muy buena rompiendo cosas. No se preocupen por mí, mis salvadores. Pueden dejarme aquí y enfrentaré el peligro yo mismo. Quiero decir, ni siquiera somos amigos. ¡Lo somos ahora, eh! Venga, haz caso a que hago que te revienta. Venga, eres una niki. Esto me pone a llorar, lo cual puede causar deshidratación. ¡Ah, sí! ¡Vamos! Vamos a limpiar este desastre. Así nos cueste la vida. ¡Ah, sí! Espera. ¿Qué fue lo que dijiste? Muy bien, Chester, Dani y Mina. Ustedes háganse cargo aquí. Nosotros iremos a casa de Boris. Vale, se va a quedar Mina aquí custodiando, ¿eh? Un buen soldado, ¿eh? Dejamos aquí una gran soldado aquí protegiendo a los subnormales estos. A ver, vamos para arriba, ¿eh? Que tenemos ahí una peleita. Madre mía, Hulk, te han dejado hecho mierda, ¿eh? A ver, es por abajo, pero vamos aquí un momentito, ¿eh? Que estoy viendo aquí a un robot travieso. Robot travieso y salvaje quiere pelear. Me imagino que a lo mejor me van a dejar a solas con Nino, ¿eh? Puede ser que cada uno de los miembros de mi equipo se vaya quedando protegiendo una determinada zona y me dejen solo con Nino en algún momento, ¿eh? Ustedes están hechos de carne y hueso. Esta unidad está hecha de victoria. Pues venga, demuéstralo. Demuéstralo. Es que aquí todo es palabrería. Gente, aquí todo lo... Incluso... Bueno, seres humanos y robots aquí todos tienen la boca muy ancha, me parece a mí. Así que venga. Arrojamos. Una, dos y tres. Venga, lanza. Lanza ahí. Lanza ahí. Venga, Globerto, te va a tocar a ti un poquito, ¿eh? Que necesitamos a Otto a tope. Venga, dame esto. Bien. No, 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 no. No, 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 no. Bien. Venga, lanza uno. Lanza dos y lanza tres. Y recarga. Venga, recarga el ki. Recarga el ki de todo el equipo, Globerto. Dale caña. Bueno, me ha dado tiempo recargar uno, por lo menos, ¿eh? No sé si el segundo me ha dado tiempo, pero uno sí. Es que a Otto le viene bien, ¿eh? Que le vayamos curando de vez en cuando. Otto, como lo tenemos ahí el primero como líder, pues al final recibe las hostias, gente. Un buen líder recibe las hostias de todo el equipo, gente. ¿Qué es la derrota? Buscando. Venga, vamos para abajo, ¿eh? Otto está siendo un campeón, ¿eh? Es un magnífico líder. Es una magnífica persona. Es un magnífico deportista. Por aquí no era. Era por aquí arriba. Que me estoy equivocando yo. Venga, Otto, ¿eh? A ver, a ver qué nos está esperando. Yo creo que Boris no va a querer colaborar, pero bueno. ¿Te imaginas que nos dejan manejar a Boris, tío? ¿Te imaginas que nos dejan manejar a Boris? Pues no lo sé. Esto es como cuando atrapas un Pokémon legendario en Pokémon. Y otra comparación con Pokémon. ¿Qué dices? Joder, es que a ver, ¿uso a Mewtwo o uso a Raichu, tío? Que llevo todo el juego usando a Raichu. Pues al final usas a Mewtwo. ¿Qué quieres que te diga? A ver, Bumpy, ¿está usted bien? ¡Ey, Otto, nos das una mano! Pues claro, hombre, Bumpy. Violación de seguridad. Eh, me pregunto si Bumpy va a pelear conmigo. No. No, era mucho pensar. Mucho pensar. A ver, dame bolas, hijo de perra. Dame bolas, hijo de maldita. Hijo de maldita. No, me ha quitado todo, tío. Me ha quitado todo. Ven aquí. Es que tienen fuerza, ¿eh? Es que, tío, no me da el dedo, tío. No me da el dedo. Otto, Dios. La que te están liando. ¡Epa! Cuidaditos. ¿A quién tengo? A Globerto. Venga, vamos a lanzar. Uno, dos, tres y cuatro. Venga, golpeamos todo lo que podamos. Recargamos vida. Recargamos vida. Tú sigue, Globerto. Sigue recargando. Sigue, que Otto te lo agradecerá. ¡Eh, campeón! Pero, pero será posible. Me cago en tu puñetera madre y en tu puñetero padre. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas aquí a saltar a mi campo? Venga, arroja. Arroja, Globerto. Sigue, Globerto. Magnífico. No, no. Esto es injusto ya, ¿eh? ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Hay que atrapar todo. ¡No, me van a matar a Globerto! Me cago en su... Venga, venga. No, no, Globerto. ¡Atrapa una! Atrapa una, Globerto. Venga, vamos a curarnos un poquito, ¿eh? Vamos a curarnos un poquito ahora que tenemos la oportunidad. Joder, magnífico, tío. Magnífico. Venga, a ver hasta dónde llegamos, ¿eh? Yo voy a dejarlo aquí hasta que se acabe el efecto. Bien, venga, vamos. Y lanzamos todo, ¿eh? Lanzamos todo y le damos al triángulo, ¿eh? Le damos al triángulo. Venga, Globerto. Recarga. Recarga un poquito. Recarga otro poquito. Sigue. Pilla, Globerto. Buenísima. 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 ¿Me da tiempo? Me dio tiempo. Bien. Bien. Oye, ¿cómo estamos, eh? ¿Cómo estamos? Epa, payaso, ven aquí. Ven aquí que te voy a dar lo tuyo. ¡Bien! Oye, me ha dado tiempo a curar, a matar. Joder, pero qué pelea hemos hecho con Globerto, tío. Qué prodigio de la medicina y prodigio del deporte, Dios. Es que poca gente hay así en el mundo. Mira cómo tengo el equipo todo curado, tío. Es apabullante, Globerto. En fin, sigamos, gente. Es que me emociono. Me emociono. Cuando salen las cosas bien, me emociono. Tenía a Otto medio muerto, Globerto medio muerto. Y de repente tenemos a todos curados. Y encima hemos matado perfectamente al último bicho de ese equipo, tío. Ha sido increíble ese final, eh. Ni siquiera el intenso entrenamiento de Boris lo preparó para una situación así. Es hora del plan B, Otto. Tío, es que han derrotado a Boris. Mira cómo está ahí tirado. Oigan, tienen que ayudar a mi hermano. Ella tiene razón, pero dudo que alguno de nosotros pueda cargarlo hasta la enfermería. Yo me quedaré aquí y lo cuidaré. ¡No, mi Globertito! ¡No! ¡No! Estoy seguro de que puedo atenderlo. ¡No, mi Globertito! Bueno, es que Globerto en realidad, como tiene lo de curación, a lo mejor puede curar a Boris. Tío, me estoy quedando sin equipo. Mi teoría se va a hacer cierta, eh. Se van a ir desperdigando por ahí los miembros de mi equipo y me voy a quedar solo, tío, al final. Bumpy, ¿tú me vas a ayudar? La doctora Bumpy a su servicio. Claro, es que Otto... O sea, perdón. Globerto es un poquito como Dende, tío. Tiene el poder de sanar. Tiene el poder de... Te pone las manos ahí y te cura. Te sana. Es sanador. A ver, ¿a quién llevamos de tercer jugador? ¿Aquí a Bo? Sí, ¿no? Me gusta más que Shoi, desde luego. Joder, tío. Mira que aquí a gastar equipo, gastar equipamiento, tío. Pa... Topa... Topa na. Topa na, de verdad. A ver, ¿dónde tengo que ir ahora? Me cago en la leche. Sí, a ver. Tenemos que ir a... La gran final. Buscan los profesores en el edificio principal. Vale, hay que ir a la escuela, gente. Al edificio principal de la escuela. Así que voy a meter un pequeño cortecito y apareceremos allí para abreviar un poquito lo que son los paseos en este juego. Si yo veo que hay algún robot sublevado que quiere pelear, lo metemos y se acabó la broma. Vale, aquí sublevación es cero, eh. Las hemos terminado, hemos disipado todos los problemas de aquí. Así que vamos para adentro. ¿Las puertas están con llave? Oh, aquí hay una nota. Hemos cerrado el edificio para contener a las mascotas rebeldes. Estamos atrincherados en la enfermería. Posdata, si eres una de las máquinas asesinas. Toma nota, no sé qué ponía. En la enfermería, tío. Pero la enfermería no me dejaba a mí pasar. Hombre, a mí me convendría ir a la enfermería, pero vamos, ya me da igual porque tengo a todo el equipo sanote. Mira, los han... ¿Alguien los ha derrotado? ¿Quién los ha derrotado a estas máquinas, tío? ¿Qué tipo de prodigio del dodgeball está aquí derrotando a mis máquinas? Ah, son los profesores. Vale, vale, entendido, entendido. Claro, son prodigios. ¿Qué pasó aquí, profesores? Nos sorprendieron desde atrás. No fue nada divertido. El mismo truco sucio usaron con Boris. Robots cobardes. Si pudieron vencer a Boris, ustedes los profesores no tenían posibilidades. No nos eches sal en la herida. Nuestra carente preparación fue ciertamente inaudita. Sin embargo, fue... Sin embargo, qué suerte que ustedes estén aquí. Hemos cerrado el edificio principal por órdenes del director, pero el director sigue aún dentro. Seguro que lo atraparon algunos de esos robots. Nosotros no estamos en condiciones de combatir, pero ustedes se ven frescos. Ustedes podrían entrar en un zip zapum hasta donde esté el director. Solo el director puede restablecer el orden. Tomen la llave del edificio principal. Venga, tenemos la llave. Tenemos la llave. Aquí el macaco este no para de darnos llaves, tío. Piensa cosas bonitas, macaco. El director debe estar seguramente en su oficina del segundo piso. Mira lo que hay aquí, ¿eh? Me cago en la mar. A ver. Que tenemos a Shoi todavía, ¿eh? Que Shoi nos ha quedado por ahí. Vale, a ver qué me dan, tío. Aquí siempre me dan... Pero bueno, Otto. Pero bueno, pero Otto. Pero Otto. Pero Otto. No se abre. No se abre esta mierda. Estoy gastando todas mis bolas, tío. Pero me cago en 10, de verdad. Es que es lamentable. Vale, un kit de primeros auxilios. Claro, no podía ser de otra manera. Venga, empieza a pillar bolas. Anda, que es que has gastado aquí. Has gastado la de Dios, Otto. El cañonero Otto, tío. A ver. Kit de primeros auxilios. A ver. Recupera un 75% de tus PV tras un combate. Cuidadito con eso, ¿eh? Cuidadito con eso, ¿eh? Un momento. Un momento, un momento. Ya que está la enfermería abierta, voy a ver si puedo hablar con Moradito. A ver, ¿me curas? Bienvenidos todos a la enfermería. Yo tendré todas sus heridas. Bien, bien. Ya no hace falta gastar croquetas ni empanada de pollo, gente. Ya todo me lo quedo yo. Me lo ceno esta noche. Y podemos curarnos aquí en la enfermería sin ningún tipo de problema. A ver, ¿dónde vamos? ¿Dónde va? Ay, me he equivocado de botón, tío. Le tenía que haber dado el círculo y le he dado el cuadrado. Fíjate que no me ha pasado eso desde hace bastante. A ver. ¿Por aquí o qué? Vale, ahora podemos entrar. Supongo yo. Vamos, que no se levanten estos, ¿eh? Bien, usemos la llave para abrir las puertas. Vale, me da a mí que se me van a colar aquí todos los bribones estos, ¿eh? Porque lo tenían con llave precisamente para que no se colasen. Pero al yo abrir, se van a colar. Vale, tenemos dos peleitas aquí. Porque además son dos, ¿eh? No es una, son dos peleitas. Vale, bueno. No está mal también. Para subir de nivel, de cara a prepararnos seguramente para el fatídico enfrentamiento contra Nino, nos va a venir bien esto, ¿eh? Venga, dale duro. Dale duro. Dale duro. Eres un capo, Otto. Eres un capo de la mafia. Bien, Otto, sigue. Pilla. Sigue. Sigue. Cuidado. Bien. Uy, Otto. Mierda. Venga, pilla y bien. Venga, machaca. Venga, rapidito y rapidito. Y recarga tu ki. Vale, ya está. Es que no me hace falta ni el Kamehameha, ya. Claro, está en nivel 14, tío. Hay que fijarse bien en el nivel de los rivales. Bueno, este está en nivel 36, ¿eh? No está nada mal. Venga, ha subido Otto de nivel. Le voy a dar la malteada de chocolate, tío. Se la voy a dar. Se la voy a dar. A la izquierda, a la izquierda. Espérate un momentito. Artículos malteada de chocolate. ¿Dónde estás? Malteada de azaí. No, esta no. Es la leche a chocolate de esta. Se me había olvidado. Vale, para Otto. Muy bien, Otto. Le voy a dar otra. Al 49. Le voy a dar otra. Al nivel 50, Otto. Nivel 50. Amprendió. Nunca te rindas. Tu fuerza y agilidad aumentan mucho si eres el último jugador en el equipo. Es decir, si tenemos que pelear a solas contra alguien, Otto va a ser... Tremendo. Va a ser fatídico para el rival. O sea, va a ser la peor pesadilla de cualquier ser que se pueda cruzar a solas con Otto. O sea, va a ser lamentable ese combate. A ver. Ven aquí un momentito. Ahí, ahí y ahí. Mira si se nota la fuerza de Otto, eh. Mira si se nota. Pilla. Dale ahí. Eh, fuera de mi terreno de juego. Me cago en tu padre. Ven aquí, payaso. Aquí te eres. Y tú también. A la mierda. Hombre, ya. Será posible, tío. Es que le quito más de la vida total que tiene. O sea, es brutal. Vale, tenemos a Otto a nivel 50. Yo creo que Otto está a nivel máximo. Sí, Otto ya no sube de nivel. Cosa que me agrada por otra parte. ¿Cuál es el motivo de que me agrade? Pues que ya puedo dedicarme a subir de nivel a los demás. Venga, vamos. A por el director. Que es por aquí a la derecha. A ver. Me imagino que habrá 18 robots en la puerta de su despacho, ¿verdad? Pues no hay ninguno. No hay ninguno. Sí, hay un payaso. Muévete, robot. Tenemos que entrar. Esperen, no deseo combatir. ¿Eh? Me recuerdan. Soy el amigo de Carlos. Nos conocimos en la primera rebelión de los Driftvots. Oh, hace tiempo que no te veíamos. Un humano intentó volverme una mascota malvada, pero no tengo interés en tomar la escuela. Quiero viajar y escribir poesía. Qué bella es tu programación. Aunque esté en binario, me inspira una canción. Bonita poesía, ¿eh? La verdad que podría escribir un libro como Pablo Neruda, gente. Pues al menos rima. Vete a seguir tus sueños y déjanos pasar. Lo siento, Otto. No creo que pueda hacerlo. O más bien, la puerta de la oficina del director está cerrada. Los otros robots la aseguraron con tres llaves distintas, pero puedo darte esa información. Si las llaves de cada uno de los salones... Eh, sí. Joder. Tienen las llaves en cada uno de los salones de los profesores. Es que se lee muy mal esa letra azul con el fondo azul, tío. La verdad. Oh, vamos a recuperar las llaves. Gracias por tu ayuda, amigo. Sí, he logrado un nuevo hito de interacción humano-máquina. Amistad. Gracias, amiguito humano. Venga, gracias a ti, amiguito robot. ¿Consigue las llaves en la oficina del director? No, consigue las llaves y entra en la oficina del director. Vale, a ver dónde tenemos que ir a por las llaves ahora, eh. Que no me lo marca, eh. No me lo está marcando, eh. Me cago en la madre. A lo mejor cuando salga de aquí me lo pone. A ver. ¿Qué llevamos? Vale. 36-37 minutos, más o menos. A ver. Mapa y misiones. Me cago en la madre que me parió. No hay... No hay icono, tío. La tenemos que buscar de forma random totalmente. A ver. Pero están dentro. Están dentro de aquí. Están dentro del edificio. ¿O qué? Tres llaves. Tres llaves son. ¿Cómo voy a encontrar yo tres llaves, tío? A no ser que estén por aquí tiradas. Aquí no va a haber llaves, tío. Aquí no va a haber llaves. Más que nada porque no hay nadie. No hay enemigos. No hay nada aquí, tío. Están estos dos yotas. A la izquierda. A la izquierda. Esta unidad está perdiendo mucho tiempo en las redes sociales. Pues ala. Payaso. A ver, un momento. Nada, tío. Vale. Miraré arriba, tío. Miraré arriba. Mira, yo creo que las clases de los profesores pueden estar. Por cierto, ¿os habéis fijado del detalle que hay aquí, tío? Este detalle. Que es un elevador para minusválidos para subir en la silla de ruedas. Para discapacitados, perdón que me diga. Para subir con silla de ruedas por aquí y por la barandilla, eh. Un detalle muy guapo de este juego, eh. Muy guapo y muy inclusivo, gente. La verdad que este jueguito lo tiene todo para maravillar. Lo tiene absolutamente todo para ser una maravilla. Tiene el friquismo de Dragon Ball mezclado con todo lo que te puedas imaginar. Con una serie anime, con un manga. A la vez, es inclusivo. Muy inclusivo. No sé, me gusta mucho este juego. Luna está tratando de distraer a los robots que vigilan ese salón. Vale. Según tu fecha de fabricación, tu sol está en la casa de pelotario. Y tu luna en la casa de escorbalón. Lo sabía. Mis tendencias las confirman los astros. ¿Qué puedes leer en la palma de mi mano? Puedo ver que Otto va a patear tu trasero de metal hasta Plutón. Imposible. Soy el amo de mi propio destino. A ver, pero si no tiene palma de mano. Si lo que tienen es una bola, un círculo, una circunferencia haciendo de mano. Soy más raros que un perro verde. ¿Qué queréis que os diga? Mira, soltar aquí. Nada más empezar. Magnífico. Magnífico, Otto. Dale. Dale, duro. Epa, 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 epa. Cuidado, eh. Venga, venga. Voy a ver si controlo un poquito. Carga tu Ki. Carga tu Ki. Bien, Otto. Bien apurado. Sigue, apúralo. No, lo tengo yo las bolas. Venga, bien. Magnífico. Nah, es que me los mato, tío. Es que no me hace falta ni el Ki. No me hace falta ni el Ki. Pilla eso. No me hace falta ni el Ki. A ver. Pilla una. Pilla una. Vale. En cambio a mea. Le voy a dar a los tres. Aquí. A los tres. No, a los dos. Al de arriba no llega. No llega. Sí llega. Sí que ha llegado el de arriba, eh. Le ha pegado un poquito, eh, gente. Joder, qué maravilla, tío. Es que ocupa toda la cancha del rival. La verdad. Magnífico Kamehameha que posee Otto, eh. Os habéis fijado que esta misión es profunda y larga, eh. No nos iban a dejar coger el trofeo así como así. Sino que enfrentándonos a Nino y ya está. No, no, no. Aquí hay que salvar a la escuela, gente. Esa fue una predicción correcta. Siempre son correctas, incrédulos. No te preocupes. Los robots están fritos. ¿Robots? Casi pierdo la cordura escuchando los cuentos esotéricos de Luna. Está enojada porque es un bolicornio. ¿Un bolicornio? Silencio. Ah, por cierto, Otto. Los robots tenían esto. ¿La llave de la oficina del director? Por supuesto, vamos a ir a ayudar a otros estudiantes ya que están prisioneros. Tengo el presentimiento de que tendrás éxito, Otto. Otto, tendrás éxito. Vale, entonces tengo que ir ya a la oficina del director o qué. Yo que pensaba a lo mejor que iba a haber, esto iba a ser como tipo gimnasio, que iba a haber aquí otra cantidad de villanos y en la última clase otra. Vale, parece ser que sí. ¿Cuánto quieren que les pague para que nos dejen salir? Para dejarlas salir, aceptaríamos... ¿Trato hecho? ¿Qué? No entiendo qué estás diciendo. Otto, lograste escapar. Pixie está tratando de negociar para que nos dejen ir. Hasta ahora en vano. Nada, es que Pixie, de verdad, Pixie, no te van a hacer ni puñetero caso. Son seres agresivos. Son seres que han venido aquí a matarte a ti y a matarme a mí. O sea, olvídate. Mira, 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 mira todos los que son, eh. Mira todos los que son, me cago en el padre. Pero bueno, ¿no cogen bolas? ¿Sí cogen bolas? Venga, a ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Recarga el ki, Otto. Recarga el ki. Sigue, Otto. Sigue todo lo que puedas. Vale, magnífico. Lo pillo. Bien, magnífico. Lo pillo. Bien. Oye, muy buena jugada, eh. Bien, venga. Tengo el kamehameha. Les voy a dar a todos. ¡A todos! ¡A todos, gente! ¡A todos! ¡Mira, mira, mira! ¡Buah! ¡Buah, tío! ¡Qué destrucción, por Dios! Por Dios, Otto. Es que tienes un poder desmesurado. Otto, eres el mejor. Eres el mejor. Es que haces un kamehameha por 10. Como Goku en Super Saiyan 4. Es que... Es que de verdad, Otto. Es que me vuelve loco, tío, ese ataque. Me vuelve loco. O sea, es que en todo momento del partido intento cargar el ki o intento atrapar bolas para ver si puedo cargar esa barra rápido y poder usarlo. Porque es que con esa punta tan gorda, tío, es que puede golpear a todo el equipo. Todo el equipo rival, evidentemente, me refiero. Eh, Noemi, creo que es momento... Que momento es como... A ver. Noemi, creo que en momentos como este... Eh... Creo que es en momentos como este que recordemos cuánto vale ella. ¿Cuánto vale? Ni todo el dinero de este mundo pudo sacarnos de aquí. Parece que tengo mucho que aprender sobre el mundo. Ah, sí, Otto. A los robots se les cayó esto durante el combate. La llave de la oficina, vale. Eran tres llaves. Vale, vale. De acuerdo. Ya lo he entendido. Ya lo he entendido. Perdónadme, es que me estaba despistando ya. A ver, vamos para acá. Espero que Suneko en ningún momento abandone mi equipo. Ya se me han ido minas. Se me ha ido globertillo. No quiero que Suneko se vaya de mi equipito. Vale, estos son gente parca en palabras. Parpadeaste primero. Ah, estaban echando en serio. Vale, vale, vale. Claro que si robot no mientas, Bellaco con Scorbuto. Como una unidad que siempre toma su vitamina C a diario, esta unidad se siente ofendida por semejante acusación. Claro, se siente ofendida y vienen a atacarme a mí. Es normal. Es normal. Está Calamara atacándoles y vienen a por mí. Vienen a por mí como es normal. Si es que de verdad lo que hay que aguantar, lo que tiene que aguantar un campeón de... Nada, quédatelo. Venga, vamos, Otto. Recarga. Pilla esa. Venga, lanza. Lanza, Otto. Bien, magnífico eres. Magnífico eres. Recarga aquí. Ay, qué poquito de recargas. Venga, dale duro. Dale duro que te van a matar. Otto que te está bajando el ki. Que te está bajando la... A ver, voy a necesitar un poquito el poder. Bien, bien, bien y bien. Venga, a ver. A ver si puedo. No, no puedo. Venga, dale. Dale, atiza. Atiza, que tú atizas muy alto. Tú eres un máquina. Mira, mira cómo recarga la vida de mis aniquis. Dale. Bien. No, estás fallando. Estás fallón. Estás fallón, soten. Estás fallo, sote. No, estoy muy lento, tío. No estoy pa' tonterías. No estoy pa' tonterías de estas. Venga, atrápalo todo. Atrápalo todo. Bien. No ha estado mal, eh. No ha estado mal. No ha estado, pero nada mal. Tío, ¿me vas a hacer tú también eso? El chicle otra vez. Pues no sois pesado ni nada, ¿no? Venga, venga. Vamos a poder hacer el ataque especial de Kiabo, eh. Porque lo tiene ya casi cargado a tope. Joder, Kiabo, la que te está cayendo, macho. La que te está cayendo, campeón. A ver, vamos a intentarlo. A ver qué puedes hacer, Kiabo. Dale, caña. Buenísima. Mira, 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 mira. ¡Mira! ¡Qué bueno, tío! Sigue, sigue. Ahí. Ahí. Bien. Vale, vale. Me gusta, me gusta. Tengo que ir dándole yo. Para que salte de uno a otro, tengo que ir dándole yo al botón cuadrado en el momento en el que va a golpear en la cabeza. Vale, hemos recargado un poquito de vida. La verdad es que me habían dejado un poquito hecho polvo, eh. Y me viene bien haber recargado. 45 minutos llevamos, eh, gente. Ustedes lucen muy tranquilos para ser prisioneros. Toda esta situación, toda situación se hace soportable cuando aceptas tus problemas actuales y te adaptas a sus limitantes. A sus limitaciones, gente, en España. La meditación también me ayuda a olvidar las ganas que tengo de ir al baño. Y si usas eso como motivación para ir a ayudar a otros estudiantes, pues ser veloz como un torpedo. Mejor no uses esa palabra. Otto, los robots tenían esto en sus garfios. Tal vez te sea útil. Vale, la llave de la oficina, gente. Tenemos la llave de la oficina del director. Vamos a poder ir a salvarlo y que nos diga cuál es nuestro próximo cometido en esta Dodgeball Academia. Pero por ahora, vamos a dejar aquí el capitulito, gente, porque se avecina... Bueno, seguimos. Eh, lo logramos. Tenemos las tres llaves. Bien hecho, humano. Digo, Otto. Permíteme abrir la puerta para ti. Dale caña tú, Droichbot. Adelante. Y buena suerte, Otto. Me marcho ya. Voy a buscar la fama en las artes literarias. Ojalá volvamos a encontrarnos en el futuro, Otto. Te deseo lo mejor del mundo, robotín. Vale, no nos ha hecho falta. Vamos a dejar aquí capitulito. En el siguiente capitulito entraremos en la oficina del director. Y a ver qué solución nos propone para este problema de los Droichbots. Los Droichbots malditos, transformándose en fantasma amarillo. De esos, pues con la cabeza calvita y redondita, gente. Dejad en comentarios lo que queráis. ¿Por qué motivo? Porque yo contesto encantado, gente. Me hace ilusión que me escribáis comentarios. Y yo, siempre que los vea, contesto encantado. Ya he dicho en repetidas ocasiones que muchas veces YouTube no me notifica comentarios antiguos. Y TikTok nunca me notifica comentarios que no sean de hoy o de ayer. Nunca, nunca, ni uno. Así que si veis que me escribís por TikTok o por Facebook, o sea, por Facebook, por YouTube, y que yo no contesto, esperad un poquito más porque lo terminaré encontrando. Y si no, pues comentad en vídeos recientes porque os contestaré. Pero muy, muy encantado, gente. Suscríbete al canal si no lo estás. Estás haciendo un gran favor a este pequeñito y humilde canal. Comparte los vídeos y dale like a los vídeos también, gente. Para que le pueda llegar a más gente. Para que más gente pueda ver este canal. Y así a mí me haces muy feliz, gente. Si te gusta el canal, por supuesto. No estás obligado a ello. Nos vemos en el siguiente capitulito. Estamos a puntito de llegar, de alcanzar el final de este gran Dodgeball Academia. Pero aún tenemos cositas que hacer para solventar esto, gente. Esto que ha creado el capullo de Nino, gente. Muchas gracias. Y un saludo a todo el mundo.